política de forma distinta. Cada día son más los ciudadanos valientes, con memoria y dispuestos a cambiar la historia. Por eso hoy me da mucho gusto presentar y darle la bienvenida a Carla Jiménez, a Job Meneses, a Jonathan Maldonado, a Josué Álvarez y a Óscar Rivera. Ciudadanos cansados de ver la forma más vieja y más rancia de hacer política. Ellos, con una amplia militancia y amplia participación dentro del Partido Revolucionario Institucional, deciden presentar su renuncia y sumarse a Movimiento Ciudadano. Esto no es un tema de candidaturas, ellos no vienen por ninguna candidatura ni por ninguna charla, ellos vienen justamente a reforzar los trabajos de Movimiento Ciudadanos Morelos. Con una amplia experiencia, ellos nos ayudarán a reforzar el tema electoral, la defensa del voto y sobre todo la conformación de estructura. Job Meneses, capacitador nacional del Instituto Reyes Heroles, consejero político estatal y vicepresidente de México Nuevo en Morelia, con una amplia militancia de 30 años. A Carla Alejandra Jiménez Blanquet, presidenta del Comité Seccional, consejera política estatal y municipal, con 30 años de militancia. A Josué Álvarez Morales, consejero político estatal y municipal, presidente seccional distinguido y un gran operador de ese partido en pasados procesos electorales, también con 30 años de militancia. A Jonathan Maldonado Montes, presidente del Movimiento Empresa de la Red Jóvenes por México, con 10 años de militancia y un egresado distinguido en la Escuela Estatal de Cuadros. A Oscar Rivera Luna, también egresado de la Escuela Estatal de Cuadros de ese partido y miembro de la Red de Jóvenes Políticos, también con 10 años de militancia. Damos la bienvenida a estos ciudadanos, como ya lo mencionábamos, libres, valientes, delegan su afiliación a otro instituto político y deciden fortalecer el proyecto de Movimiento Ciudadano. Ellos, con su pasión y experiencia profesional, fortalecerán a Movimiento Ciudadano en la capital. Y aprovecho este encuentro con los medios de comunicación para hacer un llamado. Hace unos meses, el 23 de enero para ser exactos, los partidos políticos firmamos un pacto de ciudadano. Y llamamos, hicimos un llamado para que todos los partidos y todos los candidatos nos conduciéramos con respeto. Y hoy, ese partido justamente, el que hoy abandonan mis compañeros, está actuando, como lo saben hacer, bajando publicidad de nuestro candidato al diputado federal, espantando y asustando a la gente también de las colonias, de las tenencias, de las comunidades que han decidido sumarse al proyecto de Movimiento Ciudadano. Las elecciones no se ganan ni a quietazos, ni amenazando a la gente. Por eso, llamamos a la cordura y a la civilidad. Y quiero darle el uso de la voz a Josué, a Álvarez, al rector de que pueda darnos un mensaje. Agradezco esta oportunidad de nuestro amigo Javier Paredes, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, y a la gran familia del MC por permitirnos incursionar en este proyecto, en este instituto político, que está generando un cambio, que está generando nuevas proyecciones para los ciudadanos que quieren participar en la política, que estamos cansados de pertenecer a un instituto que durante muchos años no ha generado un cambio.